Bueno, respecto a lo primero que mencionás, nosotros como jugadores y como plantel sabemos que estamos en el debe en ese tipo de partidos. Ahora, también es cierto que esta fue la primera semana completa del profe, hice un nuevo cuerpo técnico y creo que quedó claro en el partido de hoy que realmente fuimos superior. La pelota sí tal vez la tuvo Cristal, pero la situación es clara. No quiero decir un número ahora para no equivocarme, pero fueron varias de nosotros. Mono no tuvo ninguna atajada, ninguna intervención. Y bueno, no se pudo ganar, pero claramente fuimos superior el día de hoy y sabemos que vamos a tener que hacer un poco más si queremos alcanzar el objetivo.